¿Cómo puedes sentirte pop y desdichado? Distraído de la vida que te rodea Delfines, bosques, mares, montañas, ríos No caigas en lo que cayó tu hermano Que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay 5600 millones No perdiste a nadie El que murió simplemente se nos adelantó Porque para allá vamos todos Además lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón ¿Quién podría decir que Jesús está muerto? No hay muerte, hay mudanza Y del otro lado te espera gente maravillosa Candy, Michelangelo, Whitman, San Agustín La madre Teresa, tu abuela y mi madre Que creía que en la pobreza está más cerca el amor Porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas Y nos aleja porque nos hace desconfiados No encuentras la felicidad y es tan fácil Solo debes escuchar a tu corazón Solo debes escuchar a tu corazón NoLife La madre Teresa, qué tú particular no enamorables de la vida Gracias.